Y DESPUÉS NO SE ANIMA A DEFINIR LA PORTERÍA, TIRA UN CENTRO Y NUEVAMENTE LA LÍNIA DEFENSIVA DE LA AMÉRICA LLEGA A TIEMPO PARA DEFINAR. Y BIEN EL CENTRO, PRIMER PALO DE CABEZA, SEGUNDO PALO, GOL. NO, ATAJADÓN DE PARTE DE CHUA. ESTÁN MARCANDO DESPUÉS, PELOTA A FAVOR, NO GOL DE PUEBLAS. GOL. 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 DE PUEBLAS. CONFUNCION EN TODO EL ESTADIO. GUILLERMO OCHOA LA SACÓ NO. ESO ME PARECE NO ES GOL DE PUEBLAS. ESA PELOTA NO REBASÓ DEL TODO LA LÍNIA ME PARECE. NO HABRA GOL DE PUEBLAS. NO SE COMPINAN USTEDES, COMPAÑEROS. NO REBASA. NO REBASA EN SU TOTALIDAD EL BALÓN. LA LÍNIA. AQUÍ VEMOS EL MANOTAZO DE MEMO OCHOA. SOBRE LA LÍNIA EL BALÓN. NO ALCANZA A REBASARLO POR COMPLETO. ESTO LO VA A TENER QUE REVISAR EL ÁRBITRO EN EL VAR Y LO VA A TENER QUE INVALIDAR. ESTA CÁMARA UN POCO UBICADA POR DENTRO. JESÚS. TRAZO. DESDE ACÁ. SÁNCHEZ LEVANTA A SERVICIO. VAMOS A VER A CÓRDOVA. RECENTRO. GENRY MARTÍN. LA PEROTA SIGUE. EL BALÓN. CÓRDOVA. TREMENDA. TREMENDA JUGADA DEFENSIVA DE PER. CUANTAS LLEVAS EN ESTE PARTIDO DEFENSIVA. TREMENDA. SÁNCHEZ. SÁNCHEZ TIENE POR EL OTRO COSTADO A SUÁREZ. SUÁREZ EN EL RECENTRO. VAMOS A VER A GENRY MARTÍN. CÓRDOVA. POR AQUÉ ESCOBOSA. ATAJADOR. ATAJADOR DE BICONIS TODAVÍA. PERO NO PUEDE FINALMENTE EL AMÉRICA METERLA. ¿QUÉ ESTÁ PASANDO? EN PUEBLO. EN PUEBLO. EN PUEBLO. QUE NO ENTRA ESA PELOTA. VAYA SERIE DE JUGADAS EN EL ÁREA DE PUEBLO. EN DONDE LOS DEFENSORES Y BICONIS CON ESTA GRAN ATAJADA. Y CREO QUE EN LA ANTERIOR TAMBIÉN LA HABÍA TOCADO BICONIS. EN ESTA ÚLTIMA INTENTA LA VACELINA Y GIOVANO SANTOS QUE PASA POR ENCIMA DE LA PORTERÍA. PERO VAYA ACCIONES. VOLTEAR A LA BANCA Y HACER UNA BANCA Y HACER UNA Y FACER UNA TENGA DEL GOL. 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 ESCOBOSA, ESCOBOSA, DE VILLARISTA, DE BRUNO VALDEZ, ESTABA SOLO, DONDE ESTABA LA DEFENSA DEL PUEBLA, AQUELLA QUE SE HABÍA MULTIPLICADO, DONDE ESTÁN LOS CENTRALES QUE SE TIRARON, QUE SACARON LA PELOTA DE LA LIMA. OSWALDO MARTÍNEZ A LEVANTAR LA PELOTA, VIAJÓ EL BALÓN, LO CONTRAGOLPE, LO MATE LA AMÉRICA, LO MATE LA AMÉRICA CON GIO Y CÓRDOVA, LA PELOTA, ESCOBOSA, ESCAPA, ESCOBOSA. ESCOBOSA, VICORES. VICORES, VICORES, CUÁNTAS LLEVA, NICOLÁS EN ESTE PARTIDO.